Los jóvenes José Vicente Guillén Quinteros, de 24 años, y José Hernández Castro, de 20, fueron decapitados en una finca ganadera de San Juan Nonoalco, en La Paz. Una fuente policial informó que uno de los hombres se encontraba perfilado en su base de datos y que tenía tatuajes alusivos a la pandilla 18, misma que opera en el sector. Sin embargo, se desconoce si los asesinatos se deben a rencías. Durante las investigaciones preliminares, no se encontraron casquillos de bala en el lugar, por lo que se cree que ambos fueron asesinados con arma blanca. Tampoco se ha logrado realizar capturas en torno al crimen.